Pequeño que acaba de la flor hacerse ya sandía Claro, y tarda más o menos en crecer una o dos Y tú por ejemplo es de la otra Pero tú este aborré por todo Esto está al final Pequeño que acaba de la flor hacerse ya sandía Claro, y tarda más o menos en crecer una o dos Y tú por ejemplo es de la otra Pero tú este aborré por todo Esto está al final Gracias por ver el video